Sí, sí, creo que fue un resultado medio... no sé qué decir, la verdad. Creo que no jugamos nada, en el primer tiempo regalamos todo, creo que entramos confiados contra un equipo que precisaba los tres puntos igual que nosotros y bueno, creo que son justo ganadores. Venían haciendo un torneo muy prolijo los dos primeros partidos y el último fue un gran planteo el que hizo Darcy, ¿no? Sí, sí, la verdad que creo que con motivo. Creo que entramos confiados contra un equipo que precisaba los tres puntos igual que nosotros y bueno, creo que ellos tuvieron, las que tuvieron la hicieron y bueno, creo que el resultado fue justo. El tener un jugador de más, a veces juega en contra, pero él le jugó en contra, porque si bien tenían controlado el partido hasta que llegó el 2-1, por ahí en la cabeza le juega un poco eso. Sí, por ahí creo que atacamos, atacamos y nos olvidamos de defender y bueno, ellos con contragolpes nos complicaron. Sí, sí, esta vuelta no suma el gol. Un poco en lo personal nomás, pero no, enojado esta vuelta, esta vuelta bastante enojado. Bueno, un momento clave, ¿no? Metiste el gol y hubo chance hasta de ponerse arriba. Sí, me siento responsable, me voy a tirar un poco la culpa por la falta de puntería. Tuve dos ocasiones muy claras más y no las metí, si lo hubiésemos metido hubiese sido otra cosa, así que estoy enojado por eso. Un delqui que viene haciendo un buen torneo, todavía falta, ahora hay que ir a ganar Malvinas. Sí, a todos lados vamos a ganar. Hoy me gustaría ver el partido para ver qué pasó, porque todavía no entiendo. Pasaron tres veces, tres cuartos de cancha y fueron tres goles. Entonces, mérito de ello o error nuestro, quiero verlo. No, no, es un partido de esos que no se entiende la cantidad de goles, digamos, ni el resultado, mucho menos. No hicieron mérito para ganar. ¿El Terki tiene material para pasar a la próxima fase, no? Mucho, mucho, pero parece que estamos fallando, lógicamente, si no los resultados serían otros. Así que vamos, nada, vamos a tener que afinar un poco el lápiz, sentarnos, mirarnos un poco a los ojos y ver a ver dónde estamos rando. Hay que ajustar una tuerca nada más, porque el equipo es una maquinita. Lo demostró con los tres equipos que jugó, pero está faltando algo. A ver, tampoco hay que ser, es cuestión de lógica. Tres partidos, dos puntos. No somos ninguno campeón, no le ganamos a nadie. Hoy jugamos contra un equipo muy inferior, inferior hasta para el Federal C, y no ganó. Entonces estamos rándole en algo y fiero.